Hola, soy Wendy Moreno. Hoy me encuentro en San Hipólito, Xochiltenango, una junta auxiliar del municipio de Tepeaca, aquí en el estado de Puebla, en donde pues es famosa esta zona por la ruta del marisco, del pescado y del marisco. Viene nada más su iglesia. Su fiesta patronal está dedicada a San Hipólito Mártir, y es el 18 de septiembre. Ahí está San Hipólito. Esta iglesia no sufrió ningún daño con los sismos del 2017. Y bueno, pues tiene como dato curioso, que su atrio es enorme y que está rodeado de marisquerías. Resulta que un vendedor de mariscos tenía su negocio aquí a un lado de la iglesia, como se ponen en las fiestas patronales, normalmente las chalupas, los elotes, las esquinas. Bueno, el señor vendía filetitos de pescado, que funcionó tanto que ese puestecito se convirtió en un restaurante de mariscos, que hoy se llama Viña del Mar, y que de ahí, bueno, pues han salido muchos. Son 17 los restaurantes que existen hoy aquí en San Hipólito. Por eso en el mes de abril, marzo y abril, hacen la ruta del pescado y del marisco. Cuando vengas a Puebla, de la ciudad estamos a 45 minutos, 5 minutos de Tepeaca, y es rumbo de Camachalco, el clima siempre rico. Miren. 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 he de enseñarles, son unos jaguares, es una carita de jaguar, donde escurría el agua y aquí se acumulaba como en una pileta. Si quieres venir a comer mariscos, escuchar música, una buena paleta de hielo, después un elote asado, ven a San Hipólito, Xochitl, Tenango, de Tepeaca, en el estado de Puebla. Dale me gusta y comparte, y checa más videos. ¡Qué chula es Puebla!